El miércoles 20 de julio, Telefónica del Perú y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones firmaron el contrato para el uso de la banda de 700 MHz con la telefonía 4G. Hoy, Telefónica presenta 4G+, una nueva era del Internet móvil de alta velocidad en el Perú. Una de las funcionalidades que nos permite la tecnología es el Carry Aggregation, la cual es la sumatoria de la actual banda ABS con la banda 700. Esto da como resultado lo que hoy en día se conoce como el 4G+. De las pruebas realizadas en nuestra planta, hemos llegado a obtener velocidades superiores a los 250 Mbps para descarga de datos. De esta manera, sin lugar a dudas, nuestros clientes van a poder tener la mejor experiencia de navegación en Internet móvil de alta velocidad. En Puente Piedra, a la altura del kilómetro 30 de la Panamericana Norte, se realizó una prueba de velocidad de la tecnología 4G+. Hoy es un día muy importante y es muy importante para nosotros, pero sobre todo es un día muy importante para el Perú. El espectro es fundamental para poder seguir creciendo en la medida que nuestros clientes requieren más datos. Con este proyecto, Telefónica reafirma sus compromisos para acortar la brecha digital y acercar al Perú a los más altos estándares de conectividad global. ¡Gracias! ¡Gracias!